SER PODCAST Y SERIES PARA UN BUEN MARATÓN Y TODO EN 30 MINUTOS ¡ACCIÓN! EL CINE EN LASER CON PEPA BLANES EL CUENTO CLÁSICO Ha modelado los relatos del cine Por eso Pietro Marchelo quiere ahora darle la vuelta Con una propia versión de los cuentos de hadas En Scarlet Un día ella fue al colmado y él la corraló Le levantó las faldas y la forzó Pasó toda la noche la intemperie Bajo la lluvia como si fuera culpa suya Cambiar la perspectiva y mezclar los géneros Parece estar detrás de Rainfield Comedia de terror sobre Drácula con Nicolas Cage Rainfield, eso es codependencia pura y dura El narcisista se aprovecha del codependiente A causa de su baja autoestima Quien usa el género para sacar todo el partido Es maravilloso desastre La enésima adaptación de las novelas juveniles Sobre amor tormentoso Dime, ¿qué pasa con ese tío? El que está lleno de tatus Oh, es su primo, está en segundo curso No eres mi tipo Soy el tipo de todas Aventuras y recreación histórica se funden en Los Tres Mosqueteros Nueva versión de los famosos personajes de Dumas Con los grandes actores del cine francés Soy Jacques d'Artagnan, mi padre me dio esta carta para vos ¿D'Artagnan, eres hijo de Achille? Sí ¿Qué le ha sucedido a la carta? En televisión tenemos nuevos estrenos Como la temporada final de una de las comedias más significativas de los últimos años La maravillosa señora Mason Tengo un plan No planees Trabaja y sigue trabajando Hay un momento en este negocio en que se abren puertas Si te lo pierdes, se cierran Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al cine en la SER Tenemos estrenos, pero antes, José Manuel Romero Vamos a sacar pecho de la presencia de nuestro cine, el cine español En el Festival de Cannes ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Hay buenas noticias Víctor Erize regresa al certamen más importante del mundo Con Cerrar los ojos Su nueva película, 30 años después del Sol del Membrillo Lo hará en la sección Cannes Premier En la que el año pasado estuvo asbestas Pedro Almodóvar también volverá a la Croissette Con su corto extraña forma de vida Lo hará fuera de competición Y acompañado de sus dos fichajes Los actores y vaqueros de este western queer Rodado en Almería Ethan Hawke y Pedro Pascal Por cierto, que Almodóvar está de estreno Tiene un nuevo libro de relatos Mi último sueño Un complemento, dice, a su filmografía Yo creo que desde que me hice adulto Siempre pensé que eso de la felicidad Era otra cosa Y que no era lo que uno siente cuando es feliz Que habían promocionado una cosa Que era mucho más de lo que realmente en la vida Supone la felicidad Quiero decir que estoy sometido a todas las cosas Que todo el mundo Por el menos yo debe estar vivo Es decir, el tiempo pasa No soy muy sensible al paso del tiempo En todos los aspectos En el aspecto físico Pero también en muchos otros Entonces, quiero decir, me va bien No tengo enfermedades Excepto dolores Así, pues bueno Que vas acumulando Pero creo que uno Puede sentirse mejor Lo que pasa es que Si consiguiera, por ejemplo Engañarme de algún modo Y tener algún credo Algún tipo de fe Yo creo que sería más feliz Pero Al no tenerla Pues soy una persona Que ya he cumplido 70 años Y que me da miedo la muerte, por ejemplo No, es una cosa que no he aceptado todavía Y ya va siendo hora Por todo porque la muerte se manifiesta cada día Con que ponga en la televisión 88, 1 seconda ¡Azione! El tuyo film Es un film subversivo Pierre, no exagerare, dai Sí, subversivo Mucha presencia italiana En la sección oficial de Cannes Con las nuevas películas De Nani Moretti De Marco Bellocchio Y también de Alice Rothbacher También estará El incombustible La austríaca Jessica Hausner Coreeda Por segundo año consecutivo El finlandés Kauris Maki El perturbador Jonathan Glaser Bean Benders Por partida doble Tenemos trabajo Y por supuesto Representación americana Con caras conocidas de Hollywood Wes Anderson Con Asteroid City La película rodada en Chinchón Todd Haynes Con May December Y fuera de competición Uno de los eventos del año El estreno de Killers of the Flower Moon El nuevo trabajo de Martin Scorsese Con Leonardo DiCaprio Y Robert De Niro Y seguiremos pendientes Porque quedan algunos títulos Por anunciar Pero ahora sí Vamos con los estrenos De la semana Y empezamos precisamente Con un habitual de Cannes Es Pietro Marcello Allí presentó el año pasado Scarlett El italiano se pasa al cuento Con un romance poético Con muchas lecturas Y con su habilidad Para coger los géneros Y darle la vuelta Tras el éxito de Martin Eden Película que abordaba Las diferencias de clase A lo largo de la historia Reciente de Europa El director italiano Pietro Marcello Vivió encerrado En plena pandemia en Francia Allí, en ese país de acogida Vivió esa especie de guerra Que fue el COVID Y durante la que escribió Su siguiente película Otra adaptación literaria Pero en este caso De un cuento con música Martin Eden Es un filme diverso Mucho más complejo Martin Eden Es una película diferente Mucho más compleja Scarlett Es una película lineal Es como haber pasado De una gran novela A una historia pequeña Digamos que puede parecer Un paso atrás En cambio para mí Fue una película De transición importante Porque la hice en Francia Que no es como rodar en Italia Y nació de sentimientos Muy simples Es una película Muy sencilla Que habla de sentimientos Y habla de algo muy cercano De cuidar al otro Scarlett Cuyo título original Es Lambol Se presentó en la quincena De realizadores de Cannes En ella el director Quería experimentar Los géneros y las historias Adaptando la novela Velas Rojas Del escritor socialista Y antimilitarista Alexander Green Dándole la vuelta A la estructura tradicional Del cuento Que tanto se empeñó En teorizar Vladimir Propp Y básicamente Lo que hace Es sumar poesía Fantasía y música En un cuento de hadas Cuida del pobre Rafael Pobre Rafael Y que vas a hacer algo Con tus manos Al director le fascinó La frescura del texto Que narra la evolución libre De una mujer Durante dos décadas A principios del siglo XX Justo cuando su padre Un artesano carpintero Vuelve de la Primera Guerra Mundial Una época de utopías De excepciones Y de grandes inventos tecnológicos Trae una tabla De 30 centímetros Ven Lucas Dame la caja De herramientas Del estante Scarlet se divide En varios actos Uno primero Donde la cámara Dignifica el trabajo Artesanal del padre Un hombre bueno Rechazado por los vecinos Que cuida de su hija Solo tras la muerte De su mujer El pueblo Le rechaza Por ser diferentes Pero ellos Continúan uniéndose Con otros diferentes Y es que la película Acaba siendo Una defensa de la familia Como comunidad elegida Rehecha Y hasta extendida Este corral de los milagros Representa un poco Esa serie de núcleos externos De una familia alargada En contra de un pueblo Lleno de gente mala El mundo está lleno De gente mala Y eso se representa A través del trauma De este soldado Que vuelve tras la guerra Hace 100 años La niña se hubiera quedado Al cuidado de los campesinos Sin embargo Esta película Es más moderna Porque se centra En la historia del padre Que cuida de su hija Todo gira en torno a eso A una familia rehecha Como deberá ser La familia en un futuro Más amplia Y más alargada Y claro que Rafael El padre No puede reemplazar A la madre Pero está la figura De Adeline Como representación femenina De lo que puede ser Esta familia Después la película Se convierte en una historia De adolescencia E iniciación Donde la joven Juliet A la que interpretan Cuatro actrices diferentes Es una mujer independiente Que se enfrenta Al machismo A los violadores del pueblo Y a la pobreza Scarlett es un cuento feminista Pero también una defensa De la educación Como poder emancipatorio Un día ella fue al colmado Y él la corraló Le levantó las faldas Y la forzó Ya Pasó toda la noche La intemperie Bajo la lluvia Como si fuera culpa suya Cuando alguien nos hace daño Nos echamos la culpa Un vecino se la encontró A la mañana siguiente Como en Martin Eden Hay un retrato de la pobreza Que recuerda A Novecento de Bertolucci El crudo realismo En la vida de los campesinos Y los trabajadores Cuya plusvalía Nunca va para ellos Hay imágenes de archivo Como esa vuelta a casa De los soldados Tras la guerra Y hay música En un homenaje Al director francés Jacques Demi Con esta joven que canta Un cuento luminoso Moderno y emotivo Para las nuevas generaciones De espectadores La apuesta comercial de la semana Recupera a Drácula Un personaje que por cierto Protagoniza uno de los cuentos De Almodóvar Y que vuelve a los cines Con Nicolas Cage En Renfield Drácula y sus sirvientes Se ven las caras En una película Medio camino Entre el homenaje Y la parodia Nos lo cuenta Helio Castro Renfield Renfield Es uno de los personajes Que aparecen En la novela Drácula De Bram Stoker Y también en las películas Basadas en esta obra Señor Renfield Si no le molesta Quisiera que le preguntara Al conde Cuando se levanta Si desea cenar Con nosotros esta noche En Villerbeck Hall En el mismo manicomio A cenar en mi casa Señor Renfield Es el sirviente Del conde Drácula Y estuvo internado En un hospital psiquiátrico Por comer compulsivamente insectos Que según él dice Le proporcionan Su fuerza vital El amo se enfadará Me prometió Una vida suculenta No pequeñas moscas Y cucarachas Sino vidas grandes Vidas humanas Como decimos Renfield Es un personaje secundario Tanto en la literatura Como en el cine Pero ahora Le ha llegado el momento De dar un paso al frente Y ser el protagonista De su propia historia Si porque en la película Que ahora se estrena Vemos a Renfield Que está harto De servir al conde Drácula Lleva siglos Llevándole hombres y mujeres Para que este Les chupe la sangre Asistiendo a una terapia Para salir de relaciones tóxicas Encontrará Una posible solución A su problema Renfield Eso es codependencia Pura y dura El narcisista Se aprovecha Del codependiente A causa de su baja autoestima Pero Eres tú Quien realmente Tiene el poder Lo único que te hace falta Y recuperar Pero naturalmente No le va a resultar Nada fácil Romper la relación De dependencia Que le une A su patrón y señor Yo no pienso En mis necesidades Desde hace años Y si dejaras De cubrir sus necesidades ¿Qué pasaría? Bueno Sí ¿Qué pasaría? Si dejaras de cubrir sus necesidades ¿Qué pasaría? Que no alcanzaría todo su poder ¡Sí! Exacto No alcanzaría todo su poder ¡Vaya! Una curiosísima forma de expresarlo ¡Ya lo creo! El actor Nicolas Holt Al que hemos visto recientemente En el menú Y antes en títulos como Mad Max Furia en la carretera Es el encargado De dar vida a Renfield Mientras que Nicolas Cage Y yo el conde Drácula Efectivamente Se pone la capa Se afila los colmillos de Drácula Un Drácula Por supuesto Excesivo Exagerado Y excéntrico ¿No desea presentarse Ante el grupo? Soy el príncipe de Balandia Unos me llaman El oscuro Otros El señor de la muerte Sin embargo La mayoría Me conoce simplemente como ¡El jefe de Renfield! Porque Renfield Es una comedia de acción Humor y terror Con mucha hemoglobina Acuafina La actriz norteamericana De ascendencia china Y surcoreana Interpreta a una policía De Nueva Orleans Que persigue a la mafia Una mafia Que entrará en contacto Con el conde Drácula ¿Quién eres? ¿Te envía la iglesia? ¿La iglesia? No Soy un criminal Mi organización Se sustenta en el mal El mal ¿Por qué estás aquí? Porque quiero encontrar A este tío Busco a este tío Metió las narices En un asunto familiar Y mató a varios De nuestros hombres Para salvar a unos cuantos Inocentes Chris McKay El realizador De la Lego película Dirige esta película Gamberra Que solo busca la risa Y hacer que el espectador Se divierta un rato Aunque podemos ver En el film Un cierto paralelismo Entre la despótica relación Que hay entre Drácula Y Renfield Y la que mantienen En la vida real Estrellas de cine O de la música Con sus ayudantes Unos profesionales Que están pendientes De todos Y cada uno De sus caprichos Recuerde En esta película Que ahora llega A las pantallas Renfield Es el protagonista Es mi siervo Pues lo parece Servirte muy bien Y por mucho Que se enfade El príncipe De las tinieblas Es el secundario Me conoce Como Drácula Vale Está claro Que es algo Más grave Que un caso De narcisismo Y la película Por tanto Por una vez No se titula Drácula Sino Renfield But I'm a creep I'm a winner What the hell Am I doing here I don't belong here Y saltamos A la novela Adolescente Un género que siempre Atrae al público Más joven a las salas Después de After Da el relevo La adaptación literaria Maravilloso Desastre Con nuevas estrellas juveniles Y con más amor tóxico Esto no cambia Un reportaje De Laura Martínez Santa Marina Después del éxito mundial De la saga After Basada en las novelas Homónimas De la escritora Anna Todd Sus productores Apuestan una vez más Por llevar a la pantalla Un triunfo sobre papel Maravilloso desastre Es la primera entrega De toda una saga Que promete cumplir Los cánones Del amor romántico La chica buena Y el chico malo Una historia Que ya suma Millones de fans adolescentes Basada en la novela Superventas De Jamie McQuire Así que temblad chicos Y quitaos las bragas chicas Con nosotros Travis Perro loco Maddox Oye Esto no es para mí Me vuelvo a la residencia A estudiar La película protagonizada Por Dylan Spouse Ídolo adolescente Y Virginia Gatner Debutante de una comedia romántica Interpretan El ya esperado Amor imposible Entre la chica diez Y el chico guapo Que lucha en combates De boxeo Poniendo en peligro Su vida Una atracción Más fuerte Que sus ideales Arrasa con todas Las barreras Que se han impuesto Para no estar juntos Una historia de amor Ya contada Que promete ser Un referente Entre los lectores Y los espectadores juveniles ¿Esta es tu rara manera De admitir que te gusto? No, no me gustas Pero me preocupo por ti Como me preocupo por el planeta Son cosas muy diferentes Vale, bueno Por si te tranquiliza No llegará a tocarme Qué gracioso ¿Dudas de mí? Sí ¿Lo hacemos interesante? ¿Interesante? ¿Apostando? Sí Yo no apuesto La saga After Recibió un sinfín De críticas Por promover Una imagen idílica De una relación Tóxica de pareja Y recordemos Que Dylan Sprouse Interpretó Un pequeño papel En la segunda entrega Esta vez Han apostado Por crear Unos personajes Más reales Donde la figura De ella Demuestra independencia Fuerza Y decisión Ante la figura De él Que a pesar De mostrar Su parte más masculina Sobre el tapiz De combate Bajo la apariencia De tipo duro Existen debilidades Preocupaciones Y deseos Sí Creo que hubo toxicidad Algo intrínseco En el ser humano Y me da la sensación Que es algo Que refleja De forma más objetiva Cómo es el ser humano A veces Creo que habla bien Como sociedad Identificar Esas relaciones tóxicas Pero por ser identificadas No quiere decir Que hayan desaparecido Así que Creo que es una representación Honesta De cómo somos En algunos aspectos Y no solo en After En otras películas Como Tres metros Sobre el cielo O Crepúsculo Ya vimos Cómo una relación Adolescente Puede convertirse En todo un referente Para el público Más joven Ante la imagen idílica Que se ha proyectado En este tipo de sagas Sobre las relaciones De pareja Se ha de apostar Por una narrativa Más sincera Y no tan lejos De la realidad Creo que Abby Es una chica fuerte Y tiene los pies En la tierra Y creo que la historia Que mantiene Con su padre Le ha hecho ser Una persona Muy ingeniosa Y protectora Consigo misma Es positivo ver Que en 2023 Se producen películas Que crean Este tipo de personajes Donde ella es fuerte Una faceta Que para Travis Es muy importante Creo que han creado Algo que no es tóxico Sino que es una relación Funcional Y sana para ambos Maravilloso desastre Contextualiza Parte de la narrativa En un espacio De juego Las Vegas Donde la ludopatía Y la estrategia Están a la orden Del día Abby esconde Una parte De ella Aunque es Un secreto A voces Un talento Oculto Y una familia Disfuncional Han marcado su vida Y ahora lucha Por no perder De vista Sus metas Me gusta interpretar Cualquier papel Por muy diferentes Que sean Es lo que más Me gusta de actuar Me gusta meterme En los zapatos De otro Que me pueda Sentir identificado Con él o no Me gustan Los proyectos Que dan la oportunidad De hacer muchas cosas Como por ejemplo El entrenamiento A nivel físico Que ha sido muy duro Para esta película Creo que cuando haces algo Puedes aprender Mucho de ti mismo Y de otras cosas Que vas absorbiendo De los personajes Que interpretas Ahora voy al gimnasio Y me encanta entrenar Maravilloso desastre Es una película romántica Salpicada de tintes cómicos Escenas de acción Y una narrativa Que promete continuar En entregas posteriores La historia de Abby Y Travis Aún tiene mucho que decir El cine de aventuras De acción Tiene su culmen En Los mosqueteros Novela de Alejandro Dumas A la que Hollywood Siempre le ha echado el ojo Ahora es una producción francesa La que llega a los cines Para contar esta historia De espadachines Al servicio del rey Desde hace décadas El cine francés No adaptaba A Los tres mosqueteros Como otros tantos relatos Ahí está Pinocho Por ejemplo La industria americana Se había apropiado De la famosa historia Escrita por Alejandro Dumas A mediados de 1800 El encargado de traer Al siglo XXI Esta aventura de capas Y espadas Es Maktan Bouboulon Director con poca experiencia Con títulos como La comedia Papá o mamá O el biopic Del constructor De la Torre Eiffel Aquí ha contado Con un gran presupuesto Más de 70 millones de euros Para recuperar Las andanzas Del joven d'Artagnan No sé si es actual En cualquier caso Yo lo que quería Era hacer una nueva adaptación Que fuese diferente Desde el punto de vista visual Con distintos vestuarios Con un look distinto Con una dirección artística Que se saliese un poco De lo normal De lo ordinario Quería también tener Una nueva mirada De las escenas de acción Y filmar esas escenas De una forma diferente Con un enfoque Más inmersivo Y este tema De la camaradería De la lealtad De la fraternidad Entre todos Me parecía que era Algo muy actual Y por eso Con los productores Y los autores Teníamos ganas De hacer esta versión La historia es de sobra conocida El cadete que sueña El cadete que sueña con ser mosquetero Salí de las cuñas Porque como él soñaba Con vestir la casaca Y servir a mi rey Desde que tengo memoria He soñado con ser mosquetero Su relación de hermandad Y honor Con Portos Atos Y Aramis Os presento a Portos El segundo se llama Aramis Monsieur d'Artagnan Es mi adversario Yo iba a batirme con él A mediodía Y yo iba a matarlo A la una Y las luchas En la corte de Luis XIII A las puertas De una guerra Entre católicos Y protestantes Y con la sombra Del cardenal Richelieu Y sus conspiraciones Partiréis para Londres Esta noche Iréis al primer baile Al que asista el duque Llevará consigo los arreter Pero analicemos Cuáles son los puntos Fuertes y débiles De esta adaptación En primer lugar El reparto Los productores y el director Han reunido a un elenco Con grandes actores Del cine francés Europeo y americano Está Luis Garrel De Rey Vicky Cripps De Reina Eva Green De Mala Malísima Como My Lady De Winter Es una lástima No poder asistir A esta ejecución Traedme los arretes Y podréis asistir A la de la reina Y por supuesto Los mosqueteros Con François Sybil Romain Duguet Pio Magmé Y Van Sant Cassell Cuyo padre participó En la versión De Richard Lester Del 73 Hace parte Hace parte Del inconsciente Francés Popular Todos chicos Ya juegan De mosqueteros Con Un pedazo Si dice Un pedazo De madera Siempre Yo también Pero es Interesante Ver que En el mundo Entierro Los mosqueteros Son héroes Popular Veteranos Y jóvenes Talentos En esta superproducción Que destaca Por el diseño De producción Las localizaciones El trabajo De vestuario La ambientación Y un guión Que depura La literatura De Dumas Y la acerca A una nueva generación Para nosotros Era importante Preservar El encanto De la lengua El encanto De esa fuerte Herencia literaria E histórica Y aportarle En la medida De lo posible Un enfoque Un poco más fresco Un poco nuevo Y de hecho Más contemporáneo Hay un poco De equilibrio Entre las dos cosas Así que hemos intentado Hacerlo Con la mayor precisión Hay batallas Medianamente Bien coreografiadas Humor Entre espadachines Romances Acción Y emoción Pero lo más suculento Son las intrigas Palaciegas Y ahí es donde Se nota Que el tiempo Ha pasado Por esta novela Tan conocida Y explotada El peso de series Como Juego de Tronos Más adultas Culebronescas Y violentas Capitán ¿Cómo creéis que me No quiero ser El hazmerreír De la guardia Del cardenal Van San Casel Es un género Que siempre fue Costado del público Son parte Así Science fiction Cowboys Capas espada Son género El cinema de género Siempre fue Un cinema Popular Magdán Bubulón Ha concebido Esta versión contemporánea Como un díptico D'Artagnan Es la primera parte Y habrá una segunda Centrada en el personaje De My Lady Cuyo estreno Está previsto Para este año Mientras tanto El cine en láser Con Pepa Blanes Y en televisión Dani Garrán Que nos tenemos esta semana Hola Pepa La comedia de Amazon Prime Video Que ha ganado una veintena De premios Emmy Llega a su fin Y sabremos Cuál es el destino De su protagonista Esa ama de casa Que se reveló Para convertirse En una comediante En la década De los cincuenta El personaje Encarnado por Rachel Brosnahan Seguirá buscando la fama En el mundo de la televisión Un nuevo escenario Al que no está acostumbrada Ya están disponibles Los tres primeros episodios De la temporada De la serie Creada por Amy Sherman Paladino Después de las chicas Y el resto Se emitirán semanalmente El 90% De este juego Es como te ven Si ven que estás Con Tony Bennett Creen que te lo mereces Si ven que te enchironan Por decir Joder En un local de Strict Y también creerán Que lo mereces Espabila No me escondo Tengo un plan No planees Trabaja Trabaja Y sigue trabajando Hay un momento En este negocio En que se abren puertas Si te lo pierdes Se cierran A Netflix Ha llegado Un título sorprendente Dentro de su Cada vez más anodino Catálogo Bronca Parte de un accidente De carretera En el que Los dos implicados Llegan hasta límites Inimaginables Para vengarse Y hacerle la vida Imposible al otro En las series Se sumerge en la vida De los odiosos protagonistas Para convertirse En el relato De dos crisis existenciales Y reflejar las dificultades De hacer realidad El sueño americano Pues sus raíces asiáticas Tampoco se pasan por alto Steven Young Yali Wong Son los actores Protagonistas De este drama Que exploran los límites De la ira Y la venganza George Se largó sonriendo Vale Bueno La ira Solo es un estado De conciencia transitorio Es mejor dejarla ir Y él ya se ha ido ¿Sabes que por 80 dólares Podemos conseguir su dirección? ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a su casa con la pistola? No Claro que no Yo George Ha venido a nuestra casa Y ha violado nuestro Espacio sagrado ¿No quieres? No sé Ir A la suya Y decirle algo No le gustó Que fueses japonés Durante tres años Una misteriosa columnista Llamada D.R. Sugar Se hizo famosa Aconsejando a los lectores De una revista Orientando en los problemas De los lectores Se volvió lo suficientemente popular Como para publicar un libro Recopilando los mejores ensayos Y desvelo su nombre Cheryl Strait Ahora esta historia Salta a la ficción Con Teeny Beautiful Things Una serie de Disney Plus Producida por Reese Witherspoon Y Laura Dern En la que la actriz Catherine Han Interpreta a esta Mujer de mediana edad Con una vida que se desmorona ¿De qué va esto? ¿Para qué hacemos esto De dejarnos espacio? ¿Es una especie de Experimento tortuoso Para ir poniendo A mi hija en mi contra? El dinero era para ella Y él Nos lo devolverá Se lo diste Sin consultarlo conmigo ¿Creías que no me daría cuenta? ¿Qué coño querías que hiciera? ¿Dejarla en la calle? Vivíamos allí Con mi madre En nuestra casa Y él estaba a punto De perderla Y terminamos el Cine Láser En la realización ha estado Julia García En la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero Y Laura Martínez Santa Marina Nos marchamos Con la flor de mi secreto Una historia Mitad autobiográfica Mitad ficción De Pedro Almodóvar Tan joven Y ya estás como vaca sin cencerro ¿Como vaca sin cencerro? Sí Perdida Sin rumbo Sin orientación Como yo Como usted Yo también estoy como vaca sin cencerro Pero a mi edad Es más normal El Cine en Láser Con Pepa Blanes Suscríbete a El Cine en Láser Escúchanos en directo en Láser Los sábados a las 7 y media de la mañana Y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena Ser La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias.